No te alejes de mi, no te alejes de mi Pide a que yo te mire, te sienta a mi lado, ya ve No te vacias de mi, no te vacias de mi Despierta y te veo a mi lado, feliz Ya me acuerdo, hoy te vi asomar tu sol Sin palabras, la química, sonrisa, mirada y todo Y no te vacia, sonrisa, mirada y todo Si, 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 si... Vuelvo a sentir, no lo creí Vuelvo a nacer, la sala o la vida o Ya no acuerdo, te vi asomar tus ojos Sin palabra, la que me ganó Sonrisa, el áudito Música Música Música